Seguimos con más informaciones y 2,1 y 2,3 grados fueron las temperaturas mínimas de este domingo y lunes, respectivamente la provincia de San Antonio. Frío que se podría mantener en el litoral central, por esto los sanantoninos ya se preparan usando una capa más de abrigo. A muchos les cuesta levantarse por la mañana y por estos días ha sido mucho más difícil, esto por el frío que se ha mantenido en el litoral central. Bajas temperaturas que si bien no han sido las más frías del año, se han llamado la atención. Por ejemplo, este domingo el termómetro registró una mínima de 2,1 grados, mientras que este lunes a las 3.30 de la madrugada la mínima alcanzó los 2,3 grados. El pic de temperatura mínima ya se registró, ahora lo que se espera es que las temperaturas para el día de mañana, que se supone que va a estar despejado, ese es el pronóstico, va a ser alrededor de los 4 grados, entre 3 y 4 grados la temperatura mínima. Ya para el día miércoles también despejado, el jueves viene ya se empezaría a meter nubosidad y esperamos que estemos con nubosidad abundante, nublado para ambos días. Las temperaturas para esos días deberían estar alrededor de los 6, 7 grados la mínima, hasta 18 grados la máxima. Pero si hablamos de frío y de temperaturas menores a los 0 grados, debemos retroceder hasta el año 2010, cuando la fría mañana del 14 de julio se llegó hasta los menos 2,2 grados. ¡Ah, pelado en la mañana! Y eso que me acuesto con piernas, yo de todas maneras, las piernas, las mías y las otras piernas también en el lado. ¿Hay que salir bien abrigado en la mañana entonces? Sí, bien abrigado. Muy helada, muy helada, ahí en Santiago sobre todo, se congela. ¿Y cómo lo hace para abrigarse usted? Eh, me acuesto temprano. ¿Y en la mañana sale bien abrigadita? Bien abrigada, bien abrigada, en verdad llega a doler la cara con el frío. Hay que abrigarse y abrigarse lo más posible, hasta esta hora que ya está calentando un poquito el sol. ¿En la mañana salir bien abrigado o no? Bien abrigado. Bien abrigado, me ando con ché. Claro, no, está bien. Si por el frío hay solución, abrigarse y no abrigadito, no me alientas un poquito más tarde, los que nos rajamos nosotros. Temperaturas que no han dejado indiferente a nadie, donde en muchos de los casos, pese al buen abrigo, los sanantoninos y sanantoninas siguen pasando frío, mientras que otros han corrido con más suerte. Se espera que las precipitaciones empiecen a decrecer un poco, deberíamos estar un poco bajo lo normal para la zona. Ahora, con respecto a los fríos, no debería ser mucho, mucho menores que los que tuvimos el año recién pasado. Las temperaturas mínimas después de un sistema frontal, alrededor de 2 grados, 0 grados cuando ya estemos cerca del invierno, y las temperaturas máximas en invierno deberíamos morrear los 15, 16, 17 grados como mucho. Eso sería el normal para la zona, que es absolutamente normal. Una cama más de abrigo, bufandas, gorros y guantes parece ser la clave para luchar contra las frías mañanas en el litoral central. Hay que señalar que no se esperan precipitaciones para los próximos días en la provincia de San Antonio, mientras que la temperatura debiera ir subiendo con el pasar de las jornadas, con mínimas de escasos 4 grados, mientras que las máximas bordarán los 20 grados.